Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Primeramente, saludos a todos y espero que se encuentren bien. Vamos a, repito, a realizar esta operación. Me dicen que M es una expresión, un binomio, porque es raíz de 3 menos 1, son dos términos. Es un binomio elevado a la 10. Y me piden que calcule cuál es el valor de M, o sea, hay que desarrollar esa expresión. Déjenme decirles que hay varias formas de hacerlo. Yo voy a tratar de hacer una forma más simplificada, pero no es la única, repito, por hacerla. Existen varias formas y una de ellas es por desarrollo de la fórmula del binomio de Newton, que los invito a la página, pueden ir, y hay ejercicio ese tipo de cómo se desarrollan potencias de binomios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar una estrategia y vamos a tratar de simplificar las operaciones. Por supuesto que no vamos a desarrollar esa forma raíz de 3 menos 1 a la 10 multiplicado por el mismo. O sea, ¿qué habría que hacer? Multiplicar raíz de 3 menos 1 por el mismo 10 veces. Imagínense ustedes, sería por 2, de nuevo, otra vez, y hacerlo 10 veces. No tomaría mucho tiempo y sería un proceso muy largo. Pero ese trabajo se puede simplificar porque 10 precisamente es un número par y nos va a ayudar un poquito a resolver el problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, vamos a considerar y hacer un cambio. Voy a llamar X igual a raíz de 3 menos 1. Con este cambio vamos entonces a resolver nuestro problema. Bueno, o sea, si X es igual a la base de esta potencia, si este es X, entonces me quedaría que N va a ser igual a X elevado a la 10. Creo que estamos de acuerdo. Y así vamos a evitar un poquito de raíz de 3 menos 1 por el momento porque al final hay que usarlo. Ahora bien, el problema sería desarrollar X a la 10. ¿Quién sería? Como de repente sería X por X por X por X 10 veces. Sería una locura. Pero el 10 yo puedo descomponerlo con las propiedades de las potencias. Y ese escribir, ese X a la 10, yo puedo escribirlo como X a la 5 por X a la 5. Quiere decir, si yo calculo X a la 5, no tengo que volver a buscarlo porque es él por él mismo. O sea, ya se decía, si logro buscar X a la 5, lo acabo de multiplicarlo por él mismo. Quiere decir, no hace falta hacerlo consecutivamente. Ahora, mi problema sería buscar ¿Quién sería para mí? este X a la 5. ¿Quién va a ser X a la 5 para mí? X a la 5 yo puedo descomponerlo en potencias iguales y escribirlo como una potencia par, como X a la 5 multiplicado por X. ¿Puedo hacerlo? Bueno, sí. Entonces, para buscar X a la 5, mi problema sería buscar X a la 5. Repito, para buscar X a la 5 necesito buscar X a la 5. Y para buscar X a la 5 necesito X a la 5, porque X, yo sé quién es, X es raíz de 3 menos 1. Entonces, ¿cómo buscaría X a la 5? Bueno, ¿cómo podemos buscar X a la 5? X a la 5. X a la 5 es para. Yo puedo escribir ese X a la 5 como X a la 5 multiplicado por X a la 5. ¿No es cierto? Entonces, mi problema sería buscar quién es X al cuadrado. Y entonces, comenzar por aquí. Si busco X al cuadrado, podría buscar X a la 5, podría buscar X a la 5, y podría buscar X a la 5. Y termino el ejercicio. Entonces, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, buscando meramente X a la 5. Y yo sé quién es X. X no es más que raíz de 3 menos 1. Entonces, podemos escribirlo en esta forma. Si tenemos, por el cambio que hicimos, que X es igual a raíz de 3 menos 1, entonces, X al cuadrado, para nosotros, sería raíz de 3 menos 1 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a desarrollarlo. Acuérdense que aquí lo que es desarrollar son, en este caso, binomios. Y es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Si usted tiene A menos B al cuadrado, o sea, una diferencia al cuadrado, A menos B al cuadrado, ¿Cómo se desarrolla? Recuerden, un binomio sería el cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto es todo lo que hay que hacer, o recordar en este ejercicio. Y efectuar las operaciones con radicales, con las potencias. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Voy a desarrollarlo sin hacerlo. Cuadrado del primero sería raíz de 3 al cuadrado. Voy a hacer el primero, y después voy a aumenter los restantes. Vamos a hacerlo. Sería raíz de 3 al cuadrado, cuadrado del primero, menos el duplo del primero, que es raíz de 3, por el segundo, que es 1, más el cuadrado del segundo, que sería 1 al cuadrado. ¿Correcto? Esto me quedaría x2 igual, aquí simplifico, me daría 3, al multiplicar aquí, me daría 2 raíz de 3, 1 al cuadrado es 1, podría sumar este 3 con este 1, me daría 4 menos 2 raíz de 3. Ya localicé quién es x2. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar x4. ¿Quién sería x4? Pues sería este mismo x2 elevado al cuadrado. Sería 4 menos 2 raíz de 3, que es el x2 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo desarrollo? Aplicando la misma fórmula. Sería cuadrado del primero, 4 al cuadrado, que es 16, menos el duplo del primero por el segundo, 4 por 2 raíz de 3, por 2, y esto me daría 16 raíz de 3, más, y el cuadrado del segundo, lo voy a hacer aparte, este cuadrado, que sería b2, que sería 2 raíz de 3 al cuadrado, mucho cuidado aquí, sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, por la raíz de 3 al cuadrado, daría 4, simplifico por 3, y esto daría 12. Cuidado aquí. O sea, en este caso, el cuadrado del segundo, es igual a 12. Entonces, nos quedaría que x a la 4, sería igual, puedo sumar 16 y 12, sería 28, menos 16, raíz de 3. Ya localicé, quién es x4. Ya tengo, este paso, estoy aquí, estoy en x4. ¿Cómo tengo x5? Multiplicando ese x4 por x. Entonces, si x4 es esa expresión, x5, sería x4, por x. ¿Y qué me daría? Bueno, x4 lo conozco, que es 28, menos 16, raíz de 3, por x. Pero, ¿quién es x? Recuerden que x no es más, que es raíz de 3, menos 1, que fue lo que hicimos, en cambio, de la expresión de variable. Entonces, vamos a multiplicar. Esto nos quedaría aquí, igual, 28 por raíz de 3, me daría 28, raíz de 3, estoy aplicando propiedad distributiva, este por este, y este por este, menos 28. Menos 16 raíz de 3, por raíz de 3, esto me daría, menos 48, porque daría 16, por raíz de 3 al cuadrado, simplifico la raíz, y me quedaría 16 por 3, 48, y menos, por menos, me daría más, 16 raíz de 3. Repito, 28 por raíz de 3, 28 por 1, 16 raíz de 3, por raíz de 3, que es 48, y menos, 16 raíz de 3, por menos 1, me daría más, 16 raíz de 3. Y aquí hay términos semejantes, 28 raíz de 3, más 16 raíz de 3, me daría, 44 raíz de 3. Y menos 28, menos 48, son iguales, se suman, y me daría, menos 76. Y aquí tendríamos, nuestro, X5. ¿Qué nos falta? Para llegar a X10, elevado al cuadrado. Entonces, X10, sería, esa expresión que tengo, que es 44 raíz de 3, menos 76, elevado al cuadrado. Y vamos a desarrollarlo. Si queremos escribir, para que no hayan problemas. Sería el cuadrado del primero, sería 44, raíz de 3, al cuadrado. Sería A2, menos, el duplo del primero, que es 44, raíz de 3, por el segundo, que es 76, más el cuadrado, del segundo. Y nos quedaría así. Entonces, ahora vamos a efectuar esta operación, que está aquí, 44 raíz de 3, elevado al cuadrado. Recuerden que es 44 al cuadrado, por raíz de 3 al cuadrado. Simplifico. Y esto nos daría, 5808. Sería, el valor de esta expresión, menos. Aquí vamos a multiplicar, 2 por raíz de 3, 44, por 76, y esto me daría, 6688, raíz de 3. Pueden verificar, esos productos, más. Y 76 al cuadrado, sería 76, por 76, y nos daría, 5776. Entonces, aquí puedo sumar, este valor, con este valor, y al sumar estos valores, esto nos daría, 11584, menos, 6688, raíz de 3. Y este sería, para mí, el X10. Recuerden que el X10, no es más, en este caso, que la M. Entonces, M, va a ser igual, a ese valor, 11584, menos, 6688, raíz de 3. Y hemos podido calcular, el valor, de esta potencia, de un binomio, aplicando sencillamente, la fórmula, del binomio, en este caso, del cuadrado, que sería, cuadrado del primero, menos duplo, del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y efectuando las operaciones, con radicales. Espero, les haya entendido, les gusta, recuerden que no es la única forma, de hacerla, hay otra forma de hacerlo, si quieren, me pueden dar comentarios, y, y obtener sus opiniones. Muchas gracias, nos vemos, en nuestro próximo video.